¿Aló? ¿Loco? ¿Dónde estás, hermano? Estamos esperando para conducir el programa. En el tra... ¡Ah, ya está llegando, ya está llegando! Ya, ya, te vemos acá, te vemos acá. Chao, loquito, chao. Un poco tarde, ¿no? ¡Ahí está loco, ahí está loco, ahí está loco, loco, loco! ¡Eso, loco! ¡Llevo, loco! ¡Oye, loco! ¡Llevo, loco! ¡Llevo, loco! Ya estás listo, ¿no? Cuando quieras. Listísimo para conducir el programa, loco. Sí, sí, el tráfico me ha cagado, así que estoy... No te preocupes, no te preocupes. La primera regla de este programa. Ah, sí. En la misura, son muy bienvenidas. El día de hoy conduce nuestro programa El Loco que todos necesitamos, ¡El Loco Barba! ¿Cómo estás, Loco? ¿Cómo te han recibido la casa? No, bien, bien. La verdad que... Me he enterado de lo que estaban haciendo... El primer programa no vine, pero ahora... Estoy muy contento, muy contento de haber cumplido con ustedes y la verdad que mucha alegría, ¿no? Mucha alegría porque han cambiado el sed y está muy bonito. Está bonito, ¿no? Sí, está bonito. Por favor, pasa en la sala. La sala del freno. Pasa en la sala, Loco, por favor. Claro, no, adelante. Piénsate, este es tu lugar, por favor. Gracias. Si quieras. Bueno, este... Queremos decirle al público... ¿Qué pasa? Oye, oye. No sabes que está el traficante. Ya tenemos un Loco. Y uno bastante bueno. ¿Lo conoces, no? Loco, 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 loco. El otro bar es lindo, Dios mío. ¡No, máximo, loco! ¡Qué cosa de locos, ah! Sí, se nos cae en la establa, se nos cae en todo. La gente está loco ahí, ¿ah? Ay, loco, no entiendes nada, me imagino, de lo que está pasando aquí con tanta locura, no cabe. Yo la verdad que no entiendo. Loco, te podemos decir loco, ¿no? Como quieras, hermano. ¿Sí? Tú eres loco y yo soy loco. Ah, está bien. Ya son dos locos en este estudio, Dios. No, y acá también está media locumeta, ¿ah? Sí, sí, se ve, se ve. ¿No? Lo juegues como, de la Videna, de taquita, de taquita. Dice que Joanita ha ido a la Videna. Ha ido a la Videna. Mujer que no molesta es hombre, así que por no decir otra cosa. ¿Qué ha hecho Joan en la Videna? Cuéntanos. No, no, no. Ha estado ahí y le he dicho ya, bueno, voy a ir. Tal día no pude porque otras cosas, pero esta vez he venido y... Esa vez cumplió, ¿ves? Los hombres cumplen tarde, pero cumplen. Y además Joan trae buena suerte, ¿sabes? Esperemos, esperemos que me recupere y poder estar en la Copa América. Tienes que estar en la Copa América, por favor. Vas a estar en la Copa América, vas a estar en la Copa América. Sí, se prevé, se piensa que podrías llegar al segundo partido de esta Copa. Yo quiero llegar al primero, pero vamos a ver, quedan todavía ocho días, nueve días y esperemos estar, ¿no? ¿Sientes todavía molestia en la lesión? No, hoy día he corrido 20 minutos máximo y me he sentido muy bien, pero físicamente no estoy al 100% para hacer un partido. Como te gustaría, ¿no? Sí, sí. Y la gente que... en la prensa, sí, yo sé que las prensas son los antipáticos, ¿sabes? Pero... Pero si yo le decía, loco, no somos prensa, nosotros, no somos prensa. No somos prensa, ¿no? El loco está un poquito chapado, ¿no? Ha subido de peso. Mira, yo no me quito el polo ahorita por respeto a las mujeres. ¡Ay! ¡Cácatelo, no! ¡Cácatelo! Pero, loco, si lo que quieren a estas mujeres es que les falte ese respeto, ¿sabes? Respeto a las mujeres, no me quito el polo, pero eso de subido de peso no existe en mi léxico, ¿ah? ¿En serio? Estoy bien marcado y chapadito, o sea, estoy chapadito. Chapadito y penteboles, además. No estoy bien físicamente por el tema de que he tenido 10 días de vacaciones, no he entrenado, entonces... O sea, no he estado en ritmo de fútbol. Claro. Y he jodido cuando subo una competencia, entrar al ritmo de todas esas cosas. Claro, es otro vértigo. Sí. Y la verdad que, o sea, por eso piensan que sobrepeso y toda la hueá que ponen... Son soncera, nada. Pero la verdad que estoy más en la vida y puedo correr 160 minutos más que todo. Sin problema. Sin problema. No, no, no. Bueno, pero entonces, ¿cómo sientes a la selección? Hay muchos jóvenes, también talentos, que ha convocado el gran Sergio Marcarián. Así que, ¿cómo ves a la selección? ¿Lista para un partido contra Senegal el martes, calentando motores antes de irse a Argentina? Mira, la verdad, lo que quiere el profe es que encontrar un equipo base. Y estos partidos van a servir para tratar de armar un buen grupo, ¿no? Y esperar lo que quiere. Y nosotros estamos a disposición a lo que el técnico va a presentar en la Copa América, ¿no? La Copa América es una prueba de fuego para todos. Porque realmente lo que queremos es llegar a un mundial. Sí. Y lo que se viene realmente es en octubre. Claro. Esta copa la vamos a tomar con la mayor seriedad del mundo para estar ahí. Queremos ganarla. Queremos estar ahí entre los primeros. Pero realmente lo que quiere el profe es tener un grupo fuerte para lo que se viene en octubre. Un equipo consolidado realmente, ¿no? Que se pueda trabajar al final, ¿no? Claro. Bueno, quedó demostrado en este gol contra Argentina que Pereo narró de una manera espectacular y que las imágenes... ¡Con los huevos de barro! 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 Por supuesto que se la sabe, claro. Sí, bueno, quedó demostrado que tú eres uno de los jugadores de la selección que más ganas le pone y más huevos, valga la redundancia, mete en la cancha, ¿no? Pero en algún momento dentro de la selección existió falta de ganas. Porque hoy por hoy yo noto que todos y cada uno de los jugadores están metidos. No sé si sea por el técnico, no sé si sean otras las causas. Pero, ¿en algún momento existió falta de ganas o era otra...? No, no. Ustedes, como periodistas, se respeta el trabajo. Así es. Por dentro se vive otra cosa. Todos los muchachos que integran una selección van a poner todas las ganas del mundo. Porque quieren estar en una selección. Quieren ponerse esa camiseta y jugarla delante de toda su gente. Y eso es lo que hacemos todos, cada día. Entrenar fuerte, hacer las cosas bien, para que el técnico esté atento a lo que queremos también nosotros, ¿no? Y a veces la gente se equivoca, que no, que ellos no juegan. A veces las cosas salen mal. Un partido dura 90 minutos, 95. Pero yo creo que todos los muchachos que están vistiendo esa camiseta ahorita en este momento de la Copa América, que son 30, quieren estar o no estar. Claro. Quieren ser llamados. Loco, una consulta, una pregunta, un inquietud, quiero que me despeje de inquietud. Dime loco. Loco. Gracias, señor Loco. Bueno, mira, ¿qué diferencia hay entre la selección de Chemo y la de Marcarián? O sea, tres diferencias marcadas. No, o sea, son etapas distintas, ¿no? Ajá. Son épocas, como se dice. Momentos, momentos. Pero digamos que este es un mejor momento, ¿no? Mira, a ver, el momento de Chemo, de Marcarián, son dos cosas diferentes. Un entrenador es bueno, más joven, un entrenador es más antiguo y sabe. Más experiencia. Chemo va a tener un futuro de aquí a la grande. Marcarián ya tuvo un futuro que usted lo conoce en un universitario cristiano. Claro. Con la selección paraguaya. Y ahora la selección paraguaya tuvo cosas y ahora está agarrando la selección. Son cosas distintas. Cada uno tiene su forma de trabajar y cada uno va a tener la forma de expresar las cosas, ¿no? Yo creo que los dos, porque los tengo a Marcarián y los tuve a Chemo, tienen cosas buenas y la verdad que uno aprende esas cosas, ¿no? Pero los dos tuvieron la misma intención, que era la cosa llegar a un mundial. Pero a veces nosotros hay que ser realistas que no tenemos tantos jugadores... Lógico. No tenemos mucha banca, digamos, ¿no? No tenemos, no, no es banca. Ahora sí hay más banca, ¿no? Todos los muchachos que tenemos dentro del plantel son buenos. Lamentablemente no tenemos mucha vitrina, como se dice, ¿no? Pero lo de los microciclos ha servido mucho, por ejemplo. Ha servido mucho. Ha servido un montón. No, no. Porque has estado fuera, ¿no? Claro. Pero digo, hay los chicos acá, ¿no? En época que acá han vivido no ha habido mucha vitrina. Porque hay equipos que, yo te digo, hay jugadores que llegan porque tienen de repente vitrina y... Claro. ...ha jugado en contra y yo digo que puedo ver un jugador peruano y es mucho mejor que ese jugador. Pero lo que pasa es que tiene vitrina, tiene labia... Claro. ...y tiene muchas cosas. Y te venden mucho mejor también, ¿no? El marketing que desarrolla... Es el marketing que tiene cada uno y cómo se expresa con el jugador, ¿no? Pero hoy se respira en la selección un ambiente distinto. Un ambiente diferente. Hay mucha fe. Además, yo digo una cosa, ¿no? Eso yo creo que sucede en todos los procesos que pasan, ¿no? Ahora, chicos... Tú me dices ahorita, sí, pero hay algo distinto, ¿qué pasa si perdemos el primero? No, por eso te digo. Ya no hay nada distinto. No hay nada distinto, no hay nada que... Si vive otra cosa, ya. O sea, todo ese... Crucificado. Crucificado. Que nos crucifica solita. Claro. Cuando todavía no ha jugado ni un partido... Cuando todavía no ha jugado. Exactamente. Pero lo que yo digo es, ¿no? Yo creo que, o sea, lo digo ahora porque yo no soy hablar con la prensa. Claro. Yo he venido ahora porque realmente, porque Claudio me dijo anda y porque... No, porque nos quiere ser. Porque nos quiere ser. ¡Loco! ¡Loco! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Loco! ¡Te queremos, loco! ¡Loco, te queremos! ¡Son loco, loco! ¡Loco! ¡Loco! Bueno, y vine y hablé. Pero... Pero te estamos tratando bien, ¿no? No te podés quitar. No, a su madre, guarda ahí, ¿ah? No invitan ni agua, pero... ¡No invitan ni agua! ¡La pisa! ¡Qué agua, un tiradito! ¿Qué cosas quieres? Tú pide nomás lo que... Pero no, en realidad son procesos que pasan. Bueno, chicos, pero mientras que nos va contando, este... El loco... Escúchame. Espérate, no. No, Elianita, no te cuento. Elianita, yo creo que no hay que ver imágenes. Hay que ver nada más al loco acá sentado en la escenografía nueva. No, hay que ver imágenes, pero primero que nos cuente qué opina del peinado de Jeffrey. Por favor, ¿no puedes explicar qué se ha hecho en la cabeza? Yo quiero saber, en verdad, tú como amigo le tienes que aconsejar. Yo, a Jefferson, yo lo quiero mucho. Es mi amigo. No, el peinado que se ha hecho es una cosa del look que tiene él, ¿no? Y yo creo que le queda bonito. Creo que lo dijo todo. Lo dijo todo. No, no hay que ver imágenes de los goles. No hay que ver imágenes. No hay que ver imágenes. No hay que ver imágenes. O el último gol nada más, pero... La gente tiene que ver acá. Vamos a recordar, vamos a recordar. Bueno, yo te tengo mi algo, ¿no? ¿Seguimos conversando? Gracias, Elianita. Hace lo que queremos. Loco, cuéntanos una cosa. Háblanos de Italia. ¿Qué es lo lindo de ese país? ¿Y qué extrañas del Perú allá? O sea, ¿qué es lo mejor de Italia? Lo mejor te digo, ¿qué es lo lindo de Perú y qué extraño de allá? A ver, ¿te extrañas? Lo lindo de Perú extraño todo. Que vienen dos cosas, lindo y extraño. De allá extraño solamente jugar nada más, porque es donde me contratan. Pero realmente estoy muy feliz acá. Cada vez que vengo no me quiero ir y cada vez que estoy allá extraño mucho. Y cuando estás allá, por ejemplo, ¿te preparas? ¿Tú eres de prepararte comida o cero? ¿No te preparas nada? Ah, ¿extrañas y polomitos saltados? Está la empleadita ahí. Hay alguien que te prepare, entonces. La empleada prepara todo. No, 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 no. La familia de Italia es un país lindo, ¿no? Y la comida es rica también. Es para conocer y para gente que de repente tiene otra mentalidad y se quiere quedar. Claro. Yo la mía es terminar mi carrera y regresarme a Perú y basta. Ah, ¿en verdad? ¿Tú no te quedarías para allá de ninguna manera? No, no. No, en Europa no. Y digamos, voy a utilizar el verbo soñar. ¿Sueñas con llegar a algún otro club o estás tranquilo? ¿Esa no es tu preocupación? No. Mira, la vida es una sola. Yo vivo el día a día. Claro. Te lo digo sinceramente. Con problemas, sin problemas, a leer o no a leer. Pero los vivo. Porque yo no me proyecto un futuro. Porque de repente uno se proyecta y de repente... Pasa algo en el camino. Las cosas pasan mal. Ajá. Y la verdad es que yo me relajo, fluyo todo. ¡Un gran agujo! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! Oye, tía, yo tengo que prender entonces. Sí, fluye, por favor. Fluye. ¿Tú vas a prender mucho? Porque, claro, acá la prensa, la prensa acá decía, confirmado. Y el agua, y el agua, Miguel. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. ¡Oh, ya lo voy a tener el agua! Me estás haciendo hablar y ni agua pasa acá. Por favor. Ahí está, su agua. Ahí está. ¿Quiere este vaso? La prensa acá del Perú, ¿no? Puede que agua, no whisky. Es que eso es lo que tomamos, pues. Para poder hablar tanta... Tanta huevada. La prensa acá del Perú, este... Lo dijiste tú, ya lo dijiste yo. Mientras el Loco Wagner pregunta, Eliana Bengui, ¿quiere ver el gol del Loco Vargas? Vamos a ver el gol, por favor. Este no sabe la cantidad de visitas que tiene en YouTube, ¿ah? Con el empuje de Vargas, con el empuje de Vargas, con el corazón de todo, lo hizo Vargas. Le metió un palo, le metió un palo, pinta amarilla. No merecíamos perder. No merecíamos irnos con la mano, Matías. No merecíamos perder. Estos son habla y yo lo voy a la entrevista y sigan a la nogada. Apareció un palo, apareció un palo en el final. Apareció Vargas en el punto. Está llorando, realmente. Con lágrimas en los ojos, relata el gol, ¿ah? Sí. Este fue tu gol más asesorizante, digamos. El que más asesorizó. Yo lo viví por la gente, mamá, mamá. Y además no fue su gol, fue fan. Bueno, pero... Si no hubiera sido mío, hubiera sido diferente.